Música Hola que tal mis amigos, mis amigas de Farming Bueno ahí estamos en un nuevo video Hoy vamos a ver como podemos modificar parámetros en nuestros modelos Por ejemplo un vehículo que queramos modificarle los parámetros Vamos a agarrar una cosechadora y vamos a modificar todos los parámetros Para por ejemplo que vaya más rápido Que tenga más velocidad en marcha atrás Que pueda descargar más rápido lo que es los granos que tiene en su tolva Bueno vamos a ver un poquito todos los parámetros estos que modificar Para que nos quede a nuestro gusto Espero que les guste, les sirva y nos vemos en el video Chau chau Bueno mis amigos, mis amigas vamos con lo que es el video Bueno primero tenemos que buscar y descargar un mod en el cual querramos modificar Yo acá tengo descargado un mod de una cosechadora Es una cosechadora muy viejita Y vamos a modificar todos los parámetros Para eso primero tenemos que descomprimir este archivo Y para eso nos paramos en el archivo Botón derecho del mouse Y pongo extraer en Y aquí me va a dar la carpeta Hay un montón de formas de poder extraer los archivos Yo lo hago de esta forma porque es con la que mejor me gusta trabajar Bueno apretamos el botón derecho del mouse Ponemos extraer en Y nos va a generar una carpeta Con el nombre De el mismo mod que teníamos aquí Este Este mod Si abrimos la carpeta Si abrimos la carpeta Vamos a tener Todos los archivos que vamos a poder modificar Vamos a buscar el que dice El nombre del mod O xml Si Donde están todos los parámetros de la cosechadora Vamos a marcarlo Nuevamente botón derecho del mouse Vamos a poner Abrir con Y lo mismo Acá por ejemplo Podemos abrir con varios programas A este tipo de archivos Yo utilizo mucho el bloc de notas Para mi es mucho más cómodo Lo que es el bloc de notas Yo acá voy a poder modificar Todos los parámetros que yo quiera De la cosechadora Aquí vamos a ver un poquito Son todas las líneas Que son Lo que es el archivo De cada una De las funciones de la cosechadora Tengan cuidado Que si yo modifico algo Y lo guardo Me va a modificar Y cambiar Las especificaciones De lo que es la cosechadora Bueno Entonces vamos a A buscar A ver Que podemos modificar Para Poder Para poder Trabajar con ellos ¿No? Bueno Si empezamos a A ir bajando Vamos a tener Todos los parámetros Acá vamos a hablar Sobre lo que es Las Web Que son las cubiertas Aquí tenemos Todas las Las ruedas y cubiertas De lo que Nos va a generar Cuando Vieron cuando ponemos En la tienda Que nos deja elegir Por ejemplo Cubiertas anchas De una marca De otra Bueno Aquí tenemos todas Esas especificaciones Que no vamos a cambiar Ahí Vamos a cambiar Aquí Vamos a buscar Los parámetros Del motor Vamos a ir buscando Hasta encontrar Los parámetros Del motor Aquí tenemos Bueno Que ahora Sobre lo que es La Suspensión Aquí tenemos Configuración De motor Configuración De motor Acá nos está diciendo El consumo De Que vamos a tener De combustible Vamos a tener Configuraciones Del motor Motor Más el Ferguson Aquí tenemos El nombre del motor Y aquí tenemos Los HP Del motor Aquí le vamos a poder Cambiar Vamos a ponerle Que tenga Vamos a poner Vamos a poner 1000 HP Vamos a cambiar Un poquito Los 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 datos ¿No? Vamos a poner acá Torque del motor Escala 0.95 Revoluciones Por minuto Las mínimas Y las máximas Si queremos Podemos modificar acá Siempre vamos a poner Acorde A Algo más o menos Real ¿No? Si yo le quiero poner No sé Que tenga 100.000 revoluciones Entonces es como que Se nos va A hacer Una cosechadora No tan real ¿No? Entonces vamos a ir Modificando Los Los números Acorde a Lo que Nos quede más real ¿No? Aquí tenemos La velocidad máxima ¿Si? La velocidad máxima Vamos a ponerle Que llegue a 90 km por hora Por ejemplo ¿Si? Acá vamos a exagerarlo Un poquito Para Ver Cuando pongamos En Labramos el juego Para ver Las modificaciones Y demás ¿No? Pero Obviamente Que Ustedes tendrían que Si van a modificar algo Más o menos Pónganlo acorde A Lo Lo que sea Más real ¿No? Bueno Acá tenemos La velocidad Esto que está acá Es la velocidad Marcha atrás Vamos a poner Que tenga Vamos a poner Que sean De 30 Que vaya 30 Marcha atrás La La fuerza De freno ¿Si? La fuerza De freno Esto es importante Porque Es importante Porque si yo Por ejemplo Alcanzo 90 km por hora Con la cosechadora Cargada Y quiero frenar Y la fuerza De freno Es muy poquita La masa Que va a tener Esa cosechadora Va a hacer que No me frene Que siga de largo Entonces vamos a poner La fuerza de freno Vamos a poner acá Vamos a ponerle 19 19 de la fuerza De freno Vamos a ponerle acá La escala Esto que está acá La escala Sería Cómo va a ir frenando Vamos a ponerle El 4 ¿Si? Y Vamos a Dejar acá Lo del torque Vamos a buscar ahora Otros parámetros Por ejemplo Aquí Esto es importante Que busquen Todo lo que esté relacionado Con la velocidad Por ejemplo Acá sería Lo que es la caja De cambio Que en reversa Si yo no modifico esto Las velocidades Que yo haya puesto acá Si Acá vamos a poner 30 directamente Así Me queda Acorde A lo que vamos a agregar Acá abajo Acá tenemos Por ejemplo Velocidad de marcha atrás Si yo acá Dejo 15 Era lo que estaba Antes acá No me va A ir marcha atrás Más de 15 kilómetros Por hora Porque esto es lo que está Acá estipulado En la reversa Acá vamos a ponerle 30 Que es el valor Que pusimos acá Y acá tenemos Que En primera Alcance A 8 kilómetros Por hora En segunda Hasta los 20 kilómetros Por hora Y en tercera Hasta los 30 kilómetros Por hora Si yo no cambio esto Va a meter Los cambios Primera Segunda Tercera Y se va a mantener En 30 Nunca va a alcanzar Los 90 Que pusimos acá Les digo Obviamente Que esto que está acá Lo que yo acabo De poner acá Lo estoy exagerando Para que Se vean Los cambios Que vamos a hacer Después esto Posiblemente No toquemos En una Una cosechadora real En el juego Para que Vaya más velocidad Pero Para que vean Que se pueden cambiar También estos valores Y que impactan Entonces acá Vamos a poner Vamos a poner Que en primera Vaya hasta los 20 En segunda Vaya hasta los 60 Y en tercera Vamos a poner Que vaya hasta los 90 Entonces Ahí va a alcanzar La velocidad máxima En tercera De 90 kilómetros Por hora Bueno Aquí ya Vamos a ver Ahora un poquito Sobre Las configuraciones De Por ejemplo La descarga Vamos a modificar La velocidad de descarga De lo que es la cosechadora Y la capacidad Bueno Acá la capacidad Nosotros vamos a poder Agregarle también Como les digo La cantidad que nosotros Queremos Pero Tienen que tener cuidado De que Si le pongo Mucho peso Mucha Capacidad El peso El peso Que va a tener Va a hacer Que la misma No pueda ni moverse Porque va a tener Muchísimo peso Entonces hay que ponerlos Acorde A A lo que es El vehículo ¿No? Vamos a poner acá Vamos a buscar Bueno Y también podemos Bueno La capacidad Lo que sea La cantidad de combustible Que tenemos Es que tenemos Lo que es la capacidad De nuestra Cosechadora ¿Sí? Que dice 3.000 litros Vamos a ponerle Vamos a ponerle 16.000 litros Un poquito Bastante más Pero como les digo Es para exagerar Un poquito Para que se vean Los cambios ¿No? Después de esto Vamos a ajustarlo De acorde A lo que es Lo que es La cosechadora Marcamos aquí esto Y vamos a buscar Ahora Lo que es La La descarga Vamos a buscar La descarga Acá tenemos Velocidad de descarga 145 Vamos a ponerle acá Que nos descargue Más rápido ¿Sí? Si yo quiero que descargue Más rápido Vamos a poner acá Por ejemplo 400 Que tenga Más velocidad de descarga Y una vez que tenemos Todos estos parámetros Y Esa vez que tenemos Todos estos parámetros Ya modificados Lo que hacemos Va a ser Cerrar El archivo ¿Sí? Cerrar el archivo Y guardarlo Entonces veamos Que modificamos Lo que fue Para repasar un poquito ¿Dónde está? Modificamos La capacidad De combustible Modificamos La capacidad De lo que es La La carga De la cosechadora Modificamos La velocidad De descarga ¿Sí? La velocidad De descarga De la tolva De la cosechadora Y modificamos Parámetros Como las velocidades Por ejemplo Aquí Modificamos ¿Dónde está? Vamos a buscar Las velocidades Que acabamos de modificar Hace un ratito Que son las velocidades Por ejemplo De De Velocidades De De Circulación De marcha atrás Modificamos Las Las velocidades De La velocidad De lo que es El El frenado Del vehículo Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Se me pasó ¿Dónde lo pasamos? Motor Acá Estamos Modificamos Las velocidades Aquí Modificamos Las revoluciones Del motor Modificamos La potencia Del motor Modificamos Las velocidades Velocidad De marcha Atrás La fuerza De freno ¿Sí? Y la escala Con la que vaya Frenando El vehículo Y bueno También tenemos Que modificar Las Eh Tenemos que ver Porque cuando tenemos La transmisión Ahora Tenemos que ver Las velocidades Con las que se van A meter Los cambios Eh Bueno Como les digo Acá están todos Los parámetros Completos Para poder Modificar Todo lo que querramos De nuestra cosechadora ¿Sí? Podemos modificar También la masa De la cosechadora Para que no sea Tan pesada Sea más liviana Entonces si es más liviana La cosechadora Voy a poder poner Más cantidad De capacidad Voy a aumentar Mucho más La capacidad Pero bueno Eso tenemos Que ir viendo Eh Acorde a La capacidad Que le voy poniendo Aquí tenemos Lo que es La masa De la cosechadora Pero bueno Nosotros No vamos a meternos En cambiar la masa Porque cambiamos Parámetros Más que nada De lo que es Descarga De velocidad ¿Sí? Eh Recuerden que Si yo quiero Que mi cosechadora Trabaje A una velocidad Mayor ¿Sí? Le voy a dar Más velocidad A la cosechadora Pero Eh Voy a estar limitada A mi trabajo A lo que es El cabezal ¿Sí? Los cabezales Casi todos los cabezales Trabajan a 10 km por hora Que tenemos Lo que es en el juego Si yo no modifico El cabezal Eh Por más que la cosechadora Tenga 220 km por hora Le pongo el cabezal Y no va a funcionar A más de 10 km por hora Porque la velocidad De trabajo Es del cabezal Tengo que modificar La velocidad De trabajo Del cabezal Que está Bueno Hacemos el mismo procedimiento Eso lo vamos a ver Después en otro video Entrar al cabezal Cambiar Es la velocidad De cabezal Entonces Voy a poder Usar una cosechadora A mayor velocidad De trabajo Una vez que tengamos esto Vamos a Cerrar Y vamos a poner Guardar el archivo Entonces Ya Me modificó El archivo Ven que acá está Dice modificación 29 del 11 Que es cuando lo hice el video Y aquí ya está modificado Ahora tenemos que Marcar todo esto Si Marcar todo esto Que sería Yo ya Agarré el mod Original que tenía ¿No? Aquí teníamos el mod Lo descomprimimos En esta carpeta Modificamos el archivo Y ahora lo que vamos a hacer Es agarrar todos los archivos Que tenemos acá Vamos a comprimirlos De vuelta Y como lo comprimimos Bueno Vamos con el botón Derecho del mouse Y ponemos Añadir al archivo Y acá Es importante Que Marquemos Que esté En formato zip Porque si no Si yo lo pongo Aceptar Me lo hago guardar En formato rar Y no me lo vale En el juego Cuando pongo Formato zip Ahí me lo vale En el juego Voy a poner Guardar Aceptar Entonces Y acá Me Modificó El mod Con Las modificaciones Que le hicimos A nuestra cosecha Ahora Lo que hacemos Es cortar Copiar Y guardarlo En lo que es La carpeta del juego Yo lo tengo guardado En documentos En Miss Game Farming Simulator 22 Mod Y acá Lo tengo En la carpeta Mía de mod Pongo pegar Y ya Me lo tengo aquí Ya pegado Al mod Cerramos Y lo que hacemos Es abrir el juego Cerramos Y abrimos el juego Bueno Una vez Lo que es en el juego Vamos a La tienda O sea Fijamos en lo que es la tienda Vamos a buscar La cosechadora La que acabamos De traer Si Y acá nos va a decir Dijimos Que cambiamos Acuerdan que hemos cambiado Habíamos cambiado El tanque de combustible Cambiamos la capacidad De nuestra cosechadora Bueno Acá no está impactado En la velocidad Porque no cambiamos La velocidad En lo que es La información de la tienda Pero si la cambiamos En el equipo Y aquí tenemos La La fuerza Para poder trabajar En nuestra cosechadora ¿No? Vieron que cuando compramos Por ejemplo Algún implemento Nos piden que esté Dentro de estas Especificaciones ¿No? Es la potencia Que va a poder desarrollar Nuestro equipo Entonces Vamos a ver Lo que es el equipo Aquí tenemos Lo que lo compramos Vieron que es Una cosechadora viejita Pero si entramos Ya tenemos acá La velocidad Aquí lo van a ver En la parte de abajo Tenemos que La velocidad Nos alcanza 90 kilómetros por hora Si empezamos A ver Vamos a empezar Van a ver Que nos va a poner Que va a ir cambiando La caja de cambio Va cambiando De acuerdo a la velocidad Que ya tenga Va a alcanzar Los 90 kilómetros por hora Si yo suelto Van a ver Que Frena rápidamente Porque se acuerdan Que le cambiamos La fuerza de freno Estaban Uno y pico Y le pusimos Casi cuatro De lo que es La fuerza de freno Y la velocidad Con la que frena La potencia Con la que va frenando Por eso Que frena rapidísimo Esto lo puse Como para que vean Cómo modificamos Los parámetros Pero la realidad Algo más real Va a frenar Mucho más rápido No mucho más rápido Sino que va a frenar Con más Con más tiempo De frenado No va a ser tan rápido Pero bueno Esto para que Lo puedan Ver que se puede Hacer una Este tipo de modificación Yo Frena solo Sin tener que acelerar Si yo quiero acelerar Frenarlo Lo frena mucho más rápido ¿No? Yo Ahí suelto el botón Y se va a frenar solo Pero si me quiero frenar Va a frenar mucho más rápido Esto serían Bueno Los parámetros Que le acabamos De Le acabamos de cambiar ¿No? Velocidad Potencia Ahora nos quedaría Ver un poquito Sobre lo que es La 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 capacidad De descarga Que tiene La velocidad De descarga Esto es lo que yo les decía Yo le voy a meter La velocidad Que yo quiera A la cosechadora Porque me va a dejar Poner cosechadora La velocidad Que yo quiero ponerle Pero Si no modifico Lo que son Los cabezales ¿Sí? No modifico Los cabezales Acá tengo un cabezal Vamos a entrar A agarrar el cabezal Si yo no modifico La velocidad De Trabajo Del cabezal Que lo modificamos De la misma forma Que hicimos recién Bueno Si quiero Ver Para probar Lo que les decía De la velocidad Vamos a agarrar Vamos a poner Encender Vamos a poner Bajar el cabezal Y vamos a empezar A cosechar Ven que La velocidad De trabajo No va a superar Los 10 Nunca La velocidad De la cosechadora Es 90 Eso no cambia Lo mismo que marcha atrás Pero la velocidad De trabajo Me la Va a regir Lo que es El cabezal Si el cabezal No está Modificado Va a trabajar A 10 km por hora Si entramos en la tienda Y vemos cabezales Van a ver Que todos los cabezales Que tenemos Todos Este va a 10 km Este va a 15 km por hora Pero la mayoría Van a trabajar A 10 km por hora Entre 10 y 15 km por hora Todos los cabezales De maíz Y demás También Que son poquitos Los que cambian Un poquito más De velocidad De 15 km por hora Pero son siempre 10 km por hora Para modificar El cabezal De la misma forma Descargamos un cabezal Vamos al archivo Modificamos Velocidad En lugar de 30 En lugar de 10 Le podemos poner 20 30 Entonces la cosechadora Va a ir mucho más rápido Cosechando Nosotros acá Vamos a cosechar A la velocidad Que nos da el cabezal Que son las cuchillas Que van cortando El sinfile Y demás La cosechadora Si va a levantar Si descargamos acá Va a tener 30 km por hora Para marcha atrás Y va a tener 90 km por hora Hacia adelante ¿Sí? Ahora vamos a ver Un poquito Lo que es la descarga De esta tolva Bueno, acá entonces Tenemos Ya Lo que es La cosechadora Llena ¿No? Y vamos a descargar Vamos a ver Un poquito ahora Lo que es la velocidad De descarga Y vamos a extender Lo que es El brazo De la tolva De descarga Vamos a acercarnos Van a ver Con qué velocidad Va a ir descargando ¿Ven qué? Me descarga Rapidísimo Rapidísimo La tolva ¿No? Aquí abajo se ve Que está yendo a ¿Ven? Me está descargando Rapidísimo Los 16.000 Litros De capacidad Que tenía Yo le puse Una velocidad De creo que De 400 Si ustedes quieren Que sea más rápida La descarga Le pueden agregar La velocidad De descarga Que ustedes quieran Eso lo pueden Lo pueden hacer Todavía Eso es De acuerdo A lo A lo más real Que quieran tener En el que es En el juego ¿No? Pero pueden hacer Ese tipo de modificaciones ¿Ven qué? Tardó nada En descargar Los 12.000 Litros Que le entra A nuestro equipo De aquí abajo Bueno Esto fue un poquito De lo que hicimos El día de hoy Que modificamos Parámetros De nuestra cosechadora Modificamos Velocidad de descarga Velocidad de conducción Hacia adelante Velocidad de marcha atrás Velocidad de freno La fuerza de freno Modificamos La cantidad De capacidad De litros De combustible Que teníamos Podemos modificar Si queremos Converdenciar Podemos modificar La masa Podemos modificar El consumo De combustible Se pueden cambiar Todos los factores Que nosotros cargamos Lo más importante Son los que acabamos De modificar Que son las velocidades La velocidad La velocidad de descarga Si Si quiero Modificar La velocidad De trabajo Tengo que modificar El cabezal Recuerden Si yo modifico La velocidad De cabezal Y le pongo 90 km por hora Entonces La cosechadora Va a conducir A 90 km por hora Cosechando Si yo Todos los cabezales Están entre 10 y 15 km por hora Si yo Quiero subir Un poquito más Tengo que modificar El cabezal Que se modifica De la misma forma Que hicimos aquí Recuerden Cuando lo comprimen Que esté en formato ZIP Y Es un poquito Eso es lo que Es la modificación De estos parámetros Está bueno Que puedan Darle tiempo Jugar un poquito Con estos parámetros Para ir haciéndolo Cada equipo A su gusto Si Bueno Mis amigos Mis amigas Si les gustó el video Denle un like Un me gusta Suscríbanse al canal Y bueno Nos estamos viendo En otro video Hasta luego Chau 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 Chau